¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Arrancamos con el balompié, vámonos hasta España, donde reanudó la Copa del Rey. Imágenes del encuentro entre el Real Madrid y el Español en la ida de los cuartos de final. Al minuto 15 caía el primer gol y el solitario del francés Karim Benzema de cabeza aprovechó el error del contrario y la puso dentro. El Real Madrid tuvo un par de jugadas más claves que no pudo concretar al final del día. Uno por cero gana el Real Madrid y se pone en buena posición para seguir avanzando en Inglaterra. El Manchester City volvió a golear al West Ham United con dos goles del español Álvaro Negredo y otro el argentino Sergio Agüero, el Kun. Así confirmó la presencia del equipo en la Copa de la Liga Inglesa en la final por la primera vez en 38 años. Negredo marcó a los tres minutos para inaugurar el marcador, el Kun Agüero al 24 y repitió el ariete español al minuto 59. En México, aunque no hay ninguna oferta oficial y solo son rumores, Hugo Sánchez dijo ya que estaría dispuesto a regresar a los Pumas y no ha cerrado las puertas a ningún equipo mexicano. El pentapichichi dijo que lamenta el mal momento que pasan los felinos, atraviesan una racha de malos resultados que lleva más de nueve meses sin sumar en casa los tres puntos con victoria. Los Cholos de Tijuana reanudaron sus entrenamientos, se enfocan en la próxima fecha ya que estarían enfrentando el viernes al conjunto del Morelia a las 7 y media en el Estadio Caliente. Cholos viene de caer en gira en la casa del Pachuca, se encuentra en la doceava posición de la tabla con cuatro puntos, otros tres equipos también tienen cuatro puntos. Un comité de la NFL está analizando las posibilidades de hacer cambios a las reglas del fútbol americano para eliminar o modificar el punto extra que sigue después de cada anotación de touchdown. El comisionado Roger Godel mencionó hoy que se analizan todas las posibilidades con el propósito de mejorar el espectáculo, no se sabe cuándo sería el cambio si en efecto lo aprueban. Y la jornada sorpresiva en Australia, el día de hoy Stanslas Wawrinka venció por 2-6, 6-4, 6-2, 3-6 y 9-7 a Novak Djokovic, el serbio, después de 14 derrotas consecutivas a manos del mismo jugador. Y ahora buscará su primera final del Grand Slam ante Thomas Bedrich, que más temprano superó a David Ferrer por 6-1, 6-4, 2-6, 6-4. Jugada Telemundo 33, The Android Jordan va a recibir un pase sensacional y luego el atajo con una mano, vea nomás, con autoridad. Y vea la repetición porque por poco, bueno es muy alto, pero de todas maneras, brinca mucho, mire, casi se pega un tope con nivel aro. Jugada Telemundo 33, el fin de la información deportiva, nos vemos a las 11, Martín de regreso con el video. Gracias Humberto, hacemos una pausa al volver. Algo que aquí a mi compadre le gustaría vivir, un doble espectáculo, juguetones delfines se unen a competencia de...